Amigos, estamos de regreso para contarles que hoy en nuestro segmento Emprendedores queremos presentarles la creativa idea de un arquitecto guayaquileño que actualmente recorre las calles de Guayaquil con una cafetería móvil en la que ofrece café de especialidad. Pero escuchen esto, su bebida estrella es una limonada con café. Por supuesto, nuestra reportera Andrea Cabancho estuvo con él. ¿Se imagina probar una limonada con café? Esa es la interesante propuesta del emprendedor guayaquileño Carlos Zucco, quien visita los barrios de Guayaquil junto a su cafetería itinerante para que las personas puedan probar esta deliciosa bebida. Hoy conoceremos su historia. Carlos es docente de arquitectura, consultor en urbanismo y padre de dos hijos, pero siempre soñó con tener su propio negocio. Decidió hacerlo realidad con una cafetería de especialidad, pero móvil. Esa búsqueda de pongo local, no pongo local, cuánto me cuesta, es que de pronto como división, como arquitecto urbanista, decidió tomar este comercio que ha existido y mejorarlo y hacer tirar esa cafetería a la calle, darles esa experiencia completa de una cafetería, pero en la calle o en los diferentes espacios públicos, parques, plazas de la ciudad. ¿Y por qué limonada de café? Bueno, también quise combinar sabores, combinar sabores en otras partes, en otras cafeterías, es de pronto común, pero como les digo, la idea es justamente dar esa experiencia en la calle, es que decidió mezclar estos sabores. La limonada de café es elaborada de manera artesanal por Carlos y es un proceso largo, ya que se trata de una infusión de café que lleva un tiempo prolongado. ¿Cuántas personas trabajan contigo, Carlos? En lo que es elaboración, mi familia es la que me ayuda, desde mi hijo pegando las etiquetas, pero no, en la casa hacemos toda esta parte, y bueno, y aquí las salidas, eso sí lo hago yo con otro amigo. Pero en esta cafetería itinerante, no solo se ofrece limonada de café, sino también una gran variedad de bebidas. Espresso americano, cappuccino, mocachino, lo que es ice coffee, ice latte, en fríos, y diferentes mezclas con baileys y otros saborescentes más, o sea, tenemos una gama de cafés que podemos elaborar aquí, bastante amplia. Carlos, es verdaderamente delicioso. Quiero que me cuentes, ¿de dónde proviene el café con el que preparas esta bebida? Es café 100% ecuatoriano, café de especialidad, lo mejor que tenemos en el país. Por otro lado, como buen urbanista, para no ocasionar molestias a la comunidad, la carreta de Carlos es ecoamigable. Opero con baterías eléctricas, las cuales las puedo cargar con paneles solares, o me conecto a la red y cargo, ¿no? Por el momento, esta cafetería itinerante recorre únicamente las calles de Urdeza Central. En sus redes sociales, Urban Monkey Coffee, publica por qué sector estará cada día, para que así sus clientes sepan dónde encontrarlo. ¡Gracias!